¿Cómo es una tarea de todos? Como es una tarea de todos, también el éxito es de todos. No solo de la rectoría, no solo de las personas que trabajaron directamente. Todos participaron de una u otra forma. Algunos respondiendo a una encuesta, otros trabajando en la elaboración de algún informe, otros asistiendo a un taller, a un focus group, para poder levantar el informe. Yo creo que fue un gran trabajo de la comunidad universitaria y por lo tanto estamos todos felices en este asunto. Alcanzar esa meta de renovar por cinco años nuestra acreditación en todas las áreas que nos presentamos es un éxito completo. En el marco de las modificaciones incluso de la Comisión Nacional de Acreditación se han incorporado modificaciones importantes como adelantar el proceso en siete meses antiguamente uno enviaba el informe hasta un día antes de que perdiera la vigencia la acreditación de ese momento. Ahora se tuvo que enviar con siete meses, se tuvo que adaptar todo el sistema de desarrollo del informe de autoevaluación. Adicionalmente se incorporó una variable nueva y que tiene que ver con que empresas privadas que se llaman clasificadoras de riesgo, miran el estado de situación financiero de la universidad y su sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Antes se realizaban los estados financieros. Un estado financiero lo que te dice es cuál es en ese momento la situación de una universidad comparado con el año anterior y que en el caso de la universidad de Beaudido son auditados por la empresa Deloitte, gran empresa auditora. Pero no te decía lo que podía pasar mañana o pasado. En cambio la clasificadora de riesgo estudia la sustentabilidad de la universidad en el mediano y largo. Y fíjense ustedes que esas empresas clasificadoras de riesgo que actúan por mandato de la Comisión Nacional de Acreditación le han entregado a la universidad la más alta calificación. Entonces esos elementos han sido novedosos y los salvamos con creces. Así que es un gran motivo para estar muy felices todos nosotros en la universidad desde las personas que pueden tener aparentemente un rol menor en la universidad pero en realidad yo no creo que sea así. Todos los roles son importantes en la institución hasta la persona del rector o la persona de los miembros de la Junta Directiva o del Consejo Académico. Todos debemos estar felices por el logro alcanzado. Y hemos quedado por lo tanto satisfechos con el esfuerzo que ha hecho nuestra institución y eso demuestra, fíjense ustedes, de que cuando la universidad es capaz de unirse en torno a un objetivo común que en este caso era la acreditación, nos va bien. Y este es un buen ejemplo cuando uno piensa, por ejemplo, en el desafío que tenemos de intentar para la próxima vez acreditar el posgrado, que es el área que nos falta. Si nosotros actuamos en ese marco del posgrado, igual como lo hemos hecho en otras áreas, es decir, trabajar en forma conjunta en el beneficio de las personas y de la universidad, nos va a ir bien. Si nosotros trabajamos separadamente, nos va a ir mal. El proceso de acreditación es un proceso que debe servir de ejemplo para el trabajo en otras tareas que tiene la universidad y que son muy importantes. Así que estamos felices con tareas cumplidas y con cinco años más de validación de la universidad, lo que deja la institución entre las diez mejores del país, tanto en número de áreas acreditadas como en años. Así que tener la posición de estar entre las top ten de Chile, entre 60 universidades públicas y privadas, es un motivo de orgullo para todos nosotros. ¡Gracias!